Carlos Rosero Valencia de cabeza, atención, va ahí tocando la pelota para que venga Villalba, el centro! El autor del gol del partido, para que gane San Lorenzo por 1 a 0, otra vez para el Pipi, pelota puesta para Cauterucho! Gol! ¿Con qué termina? La pide Blanco, ahí va Verón, centro para Blanco! Gol!